Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la pantalla CUT dentro de DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la segunda de las pestañas dentro de DaVinci Resolve, que es la pestaña que se llama CUT. Esta es una de las dos formas que tenemos de editar. En esta pestaña podemos trabajar y hacer ediciones de forma muy rápida, muy fluida, videos cortitos, donde tengamos que entregar rápido y podamos exportar de una forma también muy sencilla dentro de la misma interfase. Así que vámonos directo a nuestra computadora, a DaVinci Resolve, y empezaremos a platicar acerca de la pantalla CUT. Pues estamos en la página CUT Page de Resolve y esta es una de las dos formas que tenemos para editar el contenido. A diferencia de otras aplicaciones, aquí tenemos dos formas distintas de poder trabajar. Una forma simplificada y una forma más completa. ¿A qué me refiero? La tercera pestaña se llama Edit y aquí es donde nosotros podemos editar de una forma más tradicional. Donde tenemos nuestro panel de nuestro clip de origen, nuestro panel de línea, nuestro visor de línea de tiempo, el inspector donde podemos ver las características del video, etcétera, todas las herramientas, los efectos, podemos entrar a distintas carpetas de media, en fin. En el caso de la página de CUT o CUT Page, es una versión ultra simplificada. La intención detrás de esto es poder editar de una forma muy rápida, generar el contenido y poder salir a distintas plataformas en distintas resoluciones y poder generar de una forma mucho más ágil que de una forma tradicional. Sin embargo, esto no implica que tenemos que empezar aquí y terminar aquí. Podemos empezar acá y seguir acá o empezar acá y regresar acá y terminar. En fin, no estamos amarrados a nada de eso. Entonces, vamos a ver más o menos cómo funciona. Porque como pueden ver, la interfaz está sobresimplificada y la intención es precisamente que sea súper simple. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que edita en laptops y a lo mejor no tienen una pantalla con suficiente resolución o un tamaño de pantalla tan grande. Entonces, mientras más simple sea la interfaz, más fácil el trabajar. Entonces, vamos a ver más o menos cómo funciona esto. En la parte superior izquierda, tenemos este panel donde nosotros podemos previsualizar nuestra media. Aquí podemos ver todos los clips que importamos como parte del proyecto. Aquí podemos ver las distintas carpetas. Por ejemplo, media, fotos, secuencias, que fue lo que generamos la semana pasada. Y entrar a cada una de ellas. Entonces, aquí podemos previsualizar. Tenemos también la opción de importar directamente la media desde aquí. Podemos importar una carpeta y podemos sincronizar media. En el caso que estemos trabajando con media en doble sistema, que tengamos grabación de audio independiente, etc. Lo podemos sincronizar desde aquí sin ningún problema. Y tenemos varias formas de ver el contenido. En este caso, está la vista de miniatura, que es la vista por defecto. También podemos ver en forma de lista, como en la mayoría de las aplicaciones. Y tenemos este modo que se llama Filmstrip, donde nosotros podemos ver los clips completos. Entonces, de una forma muy simple, yo puedo previsualizar de qué se trata mi clip. Determinar si esto es lo que yo estoy buscando o no. Y aquí me aparece un listado de todos los clips que yo tengo para poder ver más o menos cómo está. Yo puedo crear puntos de entrada y de salida desde aquí y bajarlo directamente a mi línea de tiempo, si es lo que yo deseo. Entonces, esta es una de las opciones. De este lado tengo mi visor. Vamos a regresar aquí a la pantalla de thumbnails. De este lado yo tengo mi visor, donde yo puedo ver mi contenido de origen. Mi contenido de fuente, mis clips. O puedo ver mi línea de tiempo. Entonces, este visor me sirve tanto para esto como para esto. Puedo entrar a la opción de ver mi origen de la fuente dando clic al clip. O posicionándome en la línea de tiempo. O también dando clic en este botón. Aquí me aparece el botón de Source Clip. Y me aparece el botón de Timeline. Entonces, de esta forma yo puedo ver en este visor cualquiera de los dos clips. Sin embargo, también me aparece aquí un tercer botón. Y este botón se llama Source Tape. La idea detrás de Source Tape es que si yo doy clic, me muestra absolutamente todos los clips que forman parte de mi proyecto. Y me permite previsualizarlos. Si se fijan aquí, cada corte de estos es un clip. Entonces, yo puedo previsualizar. Si le doy clic aquí en Play, puedo previsualizar cada uno de los clips que tengo. Para poder hacer a lo mejor una calificación. Determinar si este clip es el que me sirve o no me sirve. El que quiero o no quiero. Y esta precalificación también la hace de una forma acelerada. Entonces, si el clip es muy largo, lo acelera para que lo podamos ver más rápido. Sin embargo, eso no implica que no podamos utilizar, por ejemplo, nuestra tecla L y nuestra tecla J. Para hacer una previsualización más rápida. Entonces, esta es otra de las funciones. En la parte de aquí arriba, vamos a regresar aquí a esto. En la parte de aquí arriba, yo puedo fijar el aspecto de mi proyecto. Puedo fijar el proyecto como Ultra HD, como Full HD, en vertical o en cuadrado. Recordemos, estamos hablando de que aquí la prioridad son cuestiones para redes sociales, etc. Entonces, si yo quiero generar, por ejemplo, un video en aspecto cuadrado. Le doy clic aquí en Square y en automático me genera una secuencia. Hace que mi secuencia sea de 1080x1080 en este caso. O si lo quiero en vertical o si lo quiero en Full HD o en Ultra HD. Puedo crear alguna secuencia personalizada, si yo así lo deseo. Sin embargo, los genéricos los tiene aquí como por defecto. Aquí puedo especificar la ciencia de color con la que yo quiero trabajar. Los temas de ciencia de color los vamos a ver un poquito más a detalle en su momento. Aquí puedo hacer un bypass o no mostrar los efectos de color y los efectos de Fusion que yo haya aplicado. Esto con la intención de no meterle tanta carga a mi computadora. Vamos a suponer que yo hubiera hecho una corrección de color sofisticada sobre este clip que requiriera mucho procesamiento. Si yo doy clic con esto, simplemente me la salto y evito que la computadora tenga que procesarlo para mostrarlo. Haciendo todo esto mucho más ligero. Aquí tenemos el vúmetro. Yo puedo checar aquí mis niveles de audio. Aquí le puedo dar mute y silenciar completamente el proyecto. Entonces, de esta forma es como podemos operar. Ahora, si se fijan, no nos aparecen a simple vista propiedades de mi clip. No tengo un inspector, no tengo un panel con opciones ni nada de esto. Sin embargo, en la parte de aquí abajo me aparece esta opción que dice Tools. Entonces, si yo doy clic en Tools, todas estas herramientas se me muestran. Entonces, aquí yo tengo la opción de transformar. Aquí puedo escalarlo, hacerlo más chico, más grande, dependiendo de lo que yo quiera. Puedo ajustar la posición del video, puedo rotarlo, puedo ajustar la perspectiva, etc. Y dando clic en este reseteo. Aquí tengo mis controles de crop. Yo puedo recortar la imagen y especificar un área determinada del video, si yo así lo quiero. Y utilizarlo como yo quiera. Puedo aquí ajustar en esta pestaña de audio. En este caso, el clip este no tiene audio. Entonces, no me aparece. Sin embargo, si lo tuviera, yo de aquí puedo ajustar el volumen general. Aquí puedo ajustar la velocidad del clip. Suponiendo que yo quisiera acelerarlo o alentarlo. De aquí lo hago. Aquí ahorita me aparece, por ejemplo, 1. Es decir, está al 100%. Si le pongo 2, se va al 200% de velocidad. Y así sucesivamente. Puedo ajustar un Easy New y un Nice Out. Hacer que esa variación de velocidad sea gradual y no de golpe. Si yo así lo quiero. Aquí puedo ajustar, por ejemplo, las opciones de ghosting. Y puedo ajustar Optical Flow. Optical Flow es una herramienta. Suponiendo que estemos intentando simular una cámara lenta. Optical Flow hace que sea una cámara lenta mucho más... Mucho más correcta y mucho más realista. Que si simplemente alentáramos nuestro video. Entonces, todo eso lo podemos ajustar de ahí. Tenemos aquí también esta opción de Stabilizer y Lens Correction. En Stabilizer podemos estabilizar nuestro material. Simplemente damos clic aquí en Stabilize. Podemos ajustar cualquiera de los modos de estabilización que el sistema tiene. Le damos clic en Stabilize y lo estabiliza. Si le damos clic en Lens Correction. Suponiendo que, por ejemplo, este material se hubiera filmado con una GoPro. Y tuviéramos aberraciones por el lente gran angular. Aquí podemos hacer una corrección del lente. Y hacer el ajuste correspondiente. Ese si queremos. Tenemos esta opción que se llama Dynamic Zoom. Y Dynamic Zoom básicamente lo que hace es que automatiza ciertos movimientos de imagen. Entonces, si se fijan aquí aparece un recuadro verde y aparece un recuadro rojo. El recuadro verde es donde nosotros vamos a empezar. Y el rojo es donde vamos a terminar. ¿A qué me refiero con esto? Si yo habilito aquí con este botón que acabo de presionar y le doy clic a Reproducir. Vemos que empezamos con un ligero zoom que va abriendo gradualmente hasta donde termina este clip. Entonces, de una forma muy sencilla, muy rápida, empieza desde acá y termina. Ahora, esto lo podemos hacer así, pero no solamente estamos limitados a eso. Yo puedo empezar, por ejemplo, aquí. Y el rojo vamos a hacerlo más o menos del mismo tamaño. Y entonces vamos a simular a lo mejor un movimiento como si fuera de slider. Entonces, en el momento en el que yo reproduzco acá, si se fijan, estoy haciendo un movimiento como si fuera un dolly con un slider simulando directamente desde aquí con esta opción del dynamic zoom. Si le doy clic aquí, lo deshabilito. Aquí puedo ajustar mis modos de transferencia. Quien está acostumbrado, por ejemplo, a Photoshop. Esto se les hace muy familiar. Aquí puedo ajustar lo que le llaman blend modes del video. Entonces, si lo tengo sobre una capa, puedo hacer que esté en un modo aditivo, en modo de color, color burn, etc. Todo está directamente desde ahí. Si yo quiero ocultar todos estos controles, simplemente le doy clic acá. Y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, en la parte de abajo me aparecen mis líneas de tiempo. ¿Y a qué me refiero con mis líneas de tiempo? Si se fijan, tenemos dos líneas de tiempo acá. Estas líneas superior me indica el tamaño completo de mi secuencia. En este caso, si yo me vengo con mi indicador de línea de tiempo, este es el principio del clip. Este es el final de mi secuencia. Y en la parte de abajo podemos ver una versión ampliada de la secuencia. ¿Cuál es la razón de esto? Una de las tareas que la mayoría de los que editamos hacemos con mucha frecuencia es estar aquí. Y en el momento en el que estamos editando, ya sea con atajos de teclado o de forma manual, estar checando y hacemos un zoom in y nos acercamos y vemos si este es el punto en el que queremos. Luego le regresamos para ver la parte final, etc. La idea es que aquí yo tenga siempre una vista completa y pueda ver de principio a fin mi secuencia, moverme sin ningún problema en mi secuencia de arriba a abajo. Ahora, en la parte de abajo yo tengo obviamente un zoom y aquí yo puedo modificar y puedo ver más a detalle mis clips. Ahora, aquí yo siempre opero en el modo trim, en el modo de recorte. Entonces, si yo me vengo aquí, por ejemplo, yo selecciono y puedo recortar mi clip. Si se fijan, estoy haciendo un recorte y estoy haciendo un ripple. No dejo huecos en la imagen. Si vengo aquí, lo controlo. Entonces, yo puedo estar recortando aquí sin ningún problema. Y en la parte de arriba me indica nivel de cuadro de una forma mucho más precisa. Y puedo recortar incluso a nivel de cuadro como se los menciono aquí. Fíjense acá, por ejemplo, me indica 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí 0, 1, 2, 3. Si yo muevo esto, aquí me está indicando que recorté 11 cuadros o que amplié en cierta medida. Entonces, de esta forma yo puedo hacer mi trim sin ningún problema. Ahora, si yo quiero ajustar el punto de edición, simplemente me coloco aquí y yo puedo mover el punto de edición a donde yo quiera de una forma muy sencilla y muy rápida. Ahora, si yo quiero modificar la posición, vamos a suponer que yo quisiera cortar este clip acá. Y lo corto, simplemente presiono aquí o presiono Control-V o Command-V, dependiendo de la plataforma en la que estén. Y yo hago el corte. Y yo quiero posicionar este clip en una segunda capa. Simplemente lo puedo arrastrar y aquí me hace un Ripple Edit y me rellena el hueco, no me deja huecos. Y podemos ver que aquí arriba me aparece exactamente igual. Entonces, si yo recorto el clip desde aquí arriba, es lo mismo que si lo recorto o lo estiro de aquí abajo. Incluso, si yo quiero mover este clip y cambiarlo de posición, lo puedo hacer de aquí arriba y meterlo, por ejemplo, aquí. Y hago un Insert y en automático lo inserto. Si yo quiero regresarlo, me puedo mover de la parte de arriba a la parte de abajo. Muy rápido y ajustarlo de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Entonces, nos da esa flexibilidad. Ahora, tenemos aquí una serie de herramientas adicionales que le llaman Blackmagic herramientas inteligentes. Podemos hacer un Insert. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tomo aquí este clip. Si yo quiero fijar un punto de entrada y un punto de salida, lo puedo hacer mediante I o O, como en cualquier otro. O puedo irme de una forma súper precisa aquí con esto e incluso ver mi monitor forma de onda para el audio y determinar dónde está lo que necesito hacer. Me vengo acá, por ejemplo, fijo aquí un punto de entrada y un punto de salida, suponiendo que eso es lo que quisiera hacer. Entonces, yo ya tengo aquí seleccionado mi clip con un punto de entrada y un punto de salida. Y si le doy clic aquí en Smart Insert, vean lo que pasa. Dónde tengo el indicador de línea de tiempo, no estoy exactamente entre los dos clips. Si le doy clic aquí en Smart Insert, simplemente me lo coloca entre los dos clips. De forma inteligente sabe que más o menos por ahí es por donde yo quería insertar el clip. Entonces, lo inserta sin que yo tenga que colocarme exactamente en el mismo lugar. Si yo quiero insertarle una transición a este clip, aquí tengo los botones. Obviamente para las transiciones más utilizadas, obviamente la más utilizada es Disolvencia. Pero también tenemos esta opción de Smooth Cut. Smooth Cut lo que hace es intentar hacer los cortes cuando estamos, por ejemplo, en una entrevista y tenemos que cortar un fragmento y unirlo con el siguiente, como que las fusiona para que no se vea el corte tan drástico. Entonces, si yo quiero insertar aquí una transición, simplemente presiono aquí Disolve y me agrega mi transición. Yo puedo aquí ajustar el tamaño de la transición, etcétera, sin ningún problema y tener el control de la transición. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a regresar aquí al mismo clip con el punto de entrada y de salida. Yo puedo presionar este botón. Si presiono este botón de Append, lo que hace es que siempre me lo va a mandar al final de mi secuencia. Vemos que aquí me lo mando en automático al final de mi secuencia. Aquí esta opción de Ripple Override me lo sube, entonces yo aquí me ajusto. Vamos a colocarnos, por ejemplo, más o menos por acá. Selecciono aquí este mismo clip y le digo Ripple Override y básicamente me lo inserta y recorta. Es decir, sustituye el clip anterior. Vamos a quitar este. Si se fijan, tenemos aquí este clip. Yo selecciono este y en el momento en el que presiono aquí, me reemplaza el clip que tenía con el clip que yo tengo insertado. Entonces, presiono y me reemplaza el clip anterior con el clip nuevo. Independientemente de que la duración del otro clip pueda haber sido mayor o menor, simplemente me lo recorta y me lo reemplaza. Luego tenemos otra función interesante, que es una función para hacer un acercamiento o un close-up. Para esto vamos a seleccionar aquí este clip. Por ejemplo, vamos a mandarlo aquí al final. Y entonces yo tengo aquí este clip de una entrevista. Esto es algo que muchos de nosotros hacemos. Estamos grabando a lo mejor en 4K, pero necesitamos un acercamiento. Nuestro entregable va a ser en HD. Simplemente yo presiono aquí este botón y me genera un clip que me coloca en la parte superior con un ajuste. Si se fijan, está perfectamente centrado. Me detectó la cara de la persona y me la centró y me lo colocó en una capa posterior. Obviamente todo esto está perfectamente sincronizado en términos de audio. Entonces ahí me hace el ajuste y de forma inteligente establece dónde debe de ir. Si se fijan, la posición aquí de la imagen, vamos a quitar esto, es exactamente la misma, está perfectamente sincronizado. Ahora, esto también funciona. Vamos a un clip. Por ejemplo, este clip del avión. Si yo presiono esto, me va a hacer un zoom y me hace un zoom más o menos del 200%. Entonces, tengo mi clip acá, este es mi original y este es mi ajuste de zoom. Entonces, la idea es que de una forma bien rápida yo pueda hacer los ajustes y colocar sin ningún problema un zoom sin tener que estar batallando mucho. Ahora, vamos a entrar acá, vamos a poner por ejemplo otro punto de entrada y otro punto y un punto de salida. Y me vengo aquí, por ejemplo, a esta sección. Si yo presiono este botón de Place on Top, lo que hace es que coloca este clip que yo tengo aquí y me lo coloca arriba. El punto de entrada y punto de salida que yo había especificado, me lo coloca como una capa superior. Y con este puedo hacer un Source Overwrite. Entonces, simplemente selecciono aquí. Vamos a seleccionar este, bueno, este por ejemplo. Le doy clic aquí en Source Overwrite y en automático me lo coloca. Entonces, más o menos esta es la forma en la que podemos trabajar muy rápido directamente desde el CodePage. Y podemos ver que, por ejemplo, todos estos cambios que yo hice aparecen en la parte de arriba y en la parte de abajo yo puedo irme moviendo. Ahora, si yo quiero algo más de las opciones que tenemos acá, por ejemplo, en términos de transiciones, en la parte de arriba yo tengo un botón que dice Transitions y aquí me aparecen todas las transiciones que tengo disponibles. Vamos a seleccionar esta de Clock Wipe, por ejemplo. Si yo la quisiera aplicar, simplemente la arrastro, la coloco y entonces ahora yo ya tengo aquí la transición que acabo de colocar. Y obviamente la puedo modificar de acuerdo a lo que yo quiera. Si quiero agregar, por ejemplo, títulos, me vengo aquí a la opción de Titles. Si quiero agregar efectos, me vengo aquí a la opción de Effects. Entonces, yo de aquí puedo controlar todo y puedo agregar efectos sin ningún problema. Si se habrán fijado, me salté esta que dice Sync Pin. Y la razón por la que me la salté es porque esto lo hablaremos más a detalle. Aquí el sistema puede sincronizar. Si se fijan, aquí me aparece como un multicámara. Si yo tuviera media, que tuviera el mismo código de tiempo, en automático aquí me hace una sincronización y me hace un multicámara de forma automática. En este caso no es así, pero si tuviera dos o tres o cuatro cámaras, aquí me aparecerían todas las cámaras que tenga y puedo hacer una secuencia multicámara súper rápido e ir seleccionando entre cámara uno, cámara dos, tres, cuatro, hasta nueve cámaras sin ningún problema. Entonces, esto lo veremos un poquito más a detalle en su momento, pero esta es otra de las funciones. Y una vez que yo ya terminé con esto y mi material está listo, me vengo aquí a Quick Export y aquí tengo ciertos presets. Puedo exportar un H.264, puedo generar el video con la configuración por defecto para YouTube. Incluso si yo ya tengo configurada mi cuenta, le doy clic acá y le digo que me lo cargue directamente a YouTube. Si tengo una cuenta de Vimeo, puedo hacer lo mismo o puedo exportar también un H.265. Entonces, cualquiera de estas opciones me permite exportar. Ahora, yo puedo agregar también presets personalizados, si yo así lo quiero, para que simplemente edito corto rápido, genero, exporto y listo. Entonces, de esta forma es como podemos trabajar en el CodePage. Ahora, suponiendo que yo ya terminé todo esto, pero necesito hacer algo un poquito más avanzado y quiero entrar con herramientas de edición más potentes, simplemente me vengo a Edit y todo lo que yo tenía en mi página de Code, lo tengo aquí también en mi página de Edit. Entonces, yo puedo utilizar aquí absolutamente todas las herramientas. Entonces, en algunos casos esta sección de Code puede ser muy útil, pueden trabajar de forma bien rápida y generar contenido y exportarlo de una forma mucho más sencilla y mucho más rápida que lo que harían en la página de edición, de la cual estaremos hablando la próxima semana. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver CineGital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de Internet en www.cinedigital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!